Siento tristeza Siento tristeza aquí en el alma Y hoy me arrepiento Aunque ya es tarde Porque se ha ido Ya de este mundo Y para siempre Mi pobre padre Yo sufro mucho En esta vida Pues nunca quise Oír consejos Desde muy joven Fui a la aventura Y nunca más Recordé a mi viejo Estando lejos Llevo una carta Que con pesar Escribió mi madre Como me decía Hijo querido Regresa pronto Murió tu padre Y así después De bastantes años Me vi de nuevo En mi pueblo amado En esa tierra Tan generosa Donde hoy mi padre Fue sepultado Cuentan y dicen Que mi viejito Desde mi ausencia Jamás sonrió Y ni mi madre Con sus caricias Pudo alegrarlo Y así murió Yo no comprendo Por qué los hijos Somos tan ingratos Con nuestros padres Y nunca los recordamos Hasta cuando ya es Demasiado tarde Hoy que solo Me queda mi madre Juro que voy a cambiar De vida Y nunca más Dejaré A mi madre A mi madre querida Estando lejos Llegó una carta Que con pesar Escribió Mi madre Donde decía Hijo querido Regresa pronto Murió tu padre